Música Señor Presidente, he esperado por este momento por casi 30 años. En el día de hoy mi familia y yo tenemos la oportunidad de vivir el sueño de miles de familias inmigrantes quienes han sido acogidas por esta gran nación. Mis hijas tienen el privilegio de estudiar en universidades americanas y podrán retribuir al país y convertirse en ciudadanas productivas. Ahora tenemos voz y voto. Queremos que usted sepa que cuenta con nuestro apoyo porque usted representa la esencia de este sueño que estamos viviendo. Usted sí se interesa y defiende a la comunidad latina. ¡Mira, mamá! ¡Congratulaciones, hija! Como usted, yo también creo que no importa nuestra afiliación política ni si somos blancos, negros o latinos, sí podemos trabajar juntos por el bien de esta gran nación para así vencer los obstáculos que enfrentamos. Como nuevos ciudadanos americanos, tenga la plena seguridad que mi familia y yo lo apoyamos y que estamos con usted siempre. Que Dios lo bendiga a usted y a su familia y que Dios bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica. respetuosamente, gloria, palacio y familia.